de la población guatemalteca. Tiene incluso a su hija de 14 años embarazada, pero alerta, porque esta no es la primera vez que las agredía sexualmente. Vamos a conocer más detalles, porque al parecer la justicia le va a caer duro a este hombre. Vamos a enlazarnos rápidamente con José Martínez, quien tiene todos los detalles, qué se le puede pedir a este padre, qué sanción debe recibir. Bueno, José, adelante con la información. Diana, muy buenas tardes. En efecto, yo me encuentro en la sede de la Procuraduría General de la Nación, en la zona 13 de la ciudad capital, para abordar un poco más detalles acerca de este caso que se viralizó primero en las redes sociales, el hallazgo de una jovencita embarazada en la aldea La Montaña, en Oyuta, departamento de Jutia Pasta, fue el viernes 13 de abril. Posterior a ello, la Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto, y para este día se tienen nuevos detalles. Yo me encuentro con la licenciada Lucrecia Prera, ella es del área de medidas de protección y judicial, a quien doy la bienvenida. Licenciada, muy buenas tardes, bienvenida a TN23. Por favor, coméntenos avances del caso. ¿Cómo está? ¿Qué pasó con los niños? Muchas gracias. Pues en este momento los niños se encuentran aún hospitalizados. El rescate de los niños y adolescentes fue de siete en total. Estamos hablando de adolescentes y niños de entre las edades de 15 a dos años de edad. Como le había mencionado, actualmente continúan dentro del centro de salud, dentro del hospital, y estamos esperando a que ellos egresen para que ellos sean protegidos dentro de un hogar, acorde a su edad sexoproblemática. Es importante indicar que se están realizando las investigaciones correspondientes a efecto de poder ubicar un recurso familiar, que hasta el momento aún no tenemos ese recurso. Licenciada, ¿qué medidas se tomaron de carácter judicial en contra de los padres? Sabemos que hay cierta responsabilidad, tanto del padre como la madre. ¿Cómo está ese tema? Bueno, por nuestra parte, nosotros como Procuraduría de Niñez y Adolescencia hemos solicitado y hemos puesto la denuncia en el Ministerio Público con la finalidad de que se inicie la persecución penal, en este caso en contra de los progenitores, por los delitos que se están presentando. Asimismo, dentro del proceso de medidas de protección judicial, pues también el juez considerará que se certifique lo conducente por el delito de violación, negligencia, maltrato contra personas menores de edad. ¿En el caso de violación sería contra el padre, negligencia y los otros? Serían contra ambos progenitores. Ahora bien, ¿qué se sabe de la madre? Sabemos que él tiene un proceso abierto ya por otro caso y que está en prisión. ¿Quiéramos que nos confirme, por favor, ese extremo? ¿Y también qué se sabe de la madre de los niños? ¿Qué ha dicho? Pues hasta en este momento no hemos tenido en cuenta lo que ha manifestado la progenitora, ya que como todo es un proceso, tenemos que esperar a que dentro del proceso de medidas de protección también la progenitora manifieste qué es lo que ha sucedido y también respetar el proceso penal que en su momento considerará el Ministerio Público. ¿En qué momento dará inicio? A partir de que ellos salgan del hospital licenciada, pues me imagino serán trasladados a algún hogar. ¿Cómo se llevará a cabo ese proceso? ¿Y también qué va a pasar con la niña embarazada? Bueno, sí, efectivamente, pues hasta que no encontremos un recurso familiar idóneo, los niños tienen que ser resguardados en un hogar de protección y abrigo. En el mismo sentido, pues también con la adolescente embarazada es necesario establecer cómo se encuentra su estado de salud en general, esperar si el hospital ya considera que puede ser dada de alta debido a la edad que ella presenta y que en estos momentos se encuentre embarazada. Tenemos que tomar en consideración todos esos elementos. Parte de la denuncia licenciada que surge en las redes sociales y a través de la cual entendemos ustedes también toman algunos detalles del caso, consta o indica que la más grande de las hermanas también había sido violada con anterioridad y que incluso había tenido un niño del papá también. ¿Qué se sabe de eso? Pues en este momento, como todo está en la investigación, ¿verdad? No podríamos dar muchos detalles hasta que tengamos ya establecidos en la investigación, pues qué es lo que se logró derivar de la misma. Por el momento, pues solo sabemos que están los siete niños que fueron rescatados y estamos a la espera, pues, que el juez dé las medidas de protección necesarias. Licenciada, en relación a los otros niños, los baroncitos, digamos, se tiene conocimiento también que ellos tenían síntomas de desnutrición y algunos síntomas de haber sido golpeados. ¿Qué se sabe de eso? Efectivamente, los niños, pues, por eso es que en este momento todos están siendo atendidos, porque sí, la desnutrición es muy evidente en ellos y el maltrato físico, pues, que ellos han manifestado, pues, estamos a la espera, como le vuelvo a repetir, de las investigaciones, porque dentro del proceso de medidas de protección tiene que ser el juez quien tiene que indagar en todos estos aspectos. ¿Qué para finalizar, licenciada, tomando en cuenta los delitos que se le imputarían a estas personas, ¿cuáles son las sanciones? Por ejemplo, el de violación, el de maltrato contra menores de edad, ¿cuál es la pena que ellos podrían pasar en prisión si se comprueba que, en efecto, tienen responsabilidad? Pues, varía, porque por la violación, pues, hay una pena determinada en caso de maltrato contra personas menores de edad, tenemos de cuatro o seis años de prisión, y ya sería una situación, pues, que dentro del proceso penal, pues, se determinaría. Por supuesto, licenciada, muchas gracias, vamos a estar muy al pendiente de este caso, de los niños de Moyuta, Gutiapá, que fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación, que por supuesto será esta institución que será a cargo de los menores. De momento, Diana, este es nuestro reporte de la sede de la PGN en la zona 13 de la ciudad capital. Yo regreso contigo al estudio central de TN Todo Noticias. Buenas tardes. Bueno, mientras tanto, la justicia hace su trabajo. También el ente investigador sigue dándole más seguimiento a este caso. ¿Por qué? Porque se presume que las cuatro niñas que pertenecían a esta familia, todas habían sido víctimas de agresiones sexuales por parte de su progenitor. Y que de esto también la madre tenía conocimiento. Ahí tiene usted la fotografía que le dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales. Todos los miembros de esta familia, víctimas, incluyendo la mujer que decía que por miedo había callado todos estos vejámenes y agresiones que su marido le hacía a sus hijos. No solo es el grado de descuido, la pobreza extrema en la que viven, sino el grado de desnutrición. Y por si esto fuera poco, la mayorcita de 14 años está embarazada de su padre. El más pequeño, un niño, un varoncito de dos años, también con un fuerte grado de desnutrición. Pero imagínese usted, las cuatro mujercitas de esta familia fueron violadas por su padre.